Bueno, en este vídeo vamos a ver algunas operaciones de Calc+, unas funciones, por ejemplo, vamos a hacer una división y vamos a comprobarla, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad? Aprender, ¿de qué sirve aprender? Para crear conexiones entre las neuronas. Si creamos más conexiones entre las neuronas estamos más preparados para atender a problemas, si vemos distintos tipos de problemas estamos más preparados para resolver problemas. ¿Para qué sirven los problemas de matemáticas? ¿Para qué sirve ir al gimnasio? ¿Para qué sirve levantar unas pesas? Tú levantas esas pesas y vuelven al sitio donde estaban. Lo repites diez veces, cien veces. ¿Qué es lo que cambia? La pesa no cambia, lo que cambia es el cuerpo. ¿Qué pasa? Que los músculos se notan mucho más que las neuronas, pero las neuronas se desarrollan, ¿vale? Y eso no se nota desde fuera, ¿vale? Se nota cuando empieza a hablar una persona, cuando la ve resolver problemas. Entonces, el desarrollo de las neuronas y hacer estos ejercicios es tan útil como que te hace un cerebro más fuerte. Tienen menos probabilidades de tener enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Solo por eso habría que hacerlo. Solo por eso había que aprender matemáticas. Pero aparte es que es divertido y funciona, ¿vale? Voy a juntar un par de números aquí. ¿Vale? Y vamos a comprobar que efectivamente la división. Y una cosita más. Bueno, la mayoría vamos a tener hijos, ¿vale? Yo, personalmente, a mí me gustaría explicarle las cosas yo a mi hijo. ¿Por qué? Porque tenga alguien cerca que vea que se interesa por él. Es decir, ¿para qué le va a ayudar a otro si le puede ayudar? Entonces, y aunque no sea tu hijo, usted es el que necesita ayuda y tú puedes echar una mano, pues le echar una mano con esto, con cualquier cosa. Una persona mayor que lleva un peso, una mujer que lleva una bolsa, se la coge. Pues esto es más o menos lo mismo, por ayudar. Bueno, cociente. ¿Qué fórmula calcula el cociente? Vamos a probar. Igual, cociente. No sé si funcionará o no. Ah, pues sí, cociente, numerador, dividendo, lo mismo. Denominador, divisor. Si acordáis las fracciones, tienen numerador y denominador. Le doy a intro. ¿Vale? Y calculo el cociente. El resto ya no es resto, es residuo. Residuo. Abro paréntesis y divido esto. Dividendo, divisor. Este es el resto de la división. Y para comprobarlo, tenemos que recordar la fórmula. Dividendo, la voy a escribir aquí. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Lo voy a explicar en clase cómo se hace una división, por si alguien no se acuerda. Divisor por cociente más resto. Me tiene que dar efectivamente lo mismo que me da el dividendo. Dividendo igual a divisor, que sería B2, por cociente, que sería C2, más resto, que es D2. ¿Vale? Otra fórmula más. Yo lo estoy mirando de aquí. Ya sabéis que os pongo los apuntes siempre en la plataforma. Lo tenéis aquí. Paso por paso explicado. ¿Vale? Para que no os perdáis.